Música Aquí está Luis Rosario Socia, director provincial de salud, quien siempre nos sorprende con informaciones importantes para nosotros y para ustedes. Buenos días Luis, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Señores, buenos días. Señores, este es un pleito bueno, está muradito entero. Señor, miren, no hay, todo el que ha sido presidente tiene una estatura política y un nivel de conocimiento que lo tienen muy poca gente, sea los que están vivos, sea Hipólito, sea Lionel, sea Danilo, y son estadistas y la experiencia que tienen como primer funcionario del Estado. Eso revierte una serie de cosas, señores. Pero vamos a hablar de COVID, vamos a hablar de COVID. Pero vamos a hablar de COVID. Yo digo lo que yo quiera. Es por este país democrático. Pero ya dejen eso, señores, recuérdense de Miguel Vargas. Respeta los tiempos. Vamos a decirme el escota en el micrófono. Señores, miren, hoy variamos ya algunos puntos de vacunación. Ajá, qué bueno. Externando la población que todavía esta semana estamos en los mayores de 70 años y toda la persona que vaya... ¿Danilo se vacunó? ¿Tiene 70 ya, Danilo? Yo pienso que sí, Danilo. Toda la persona que vaya acompañando a un mayor de 80 años lo vamos a vacunar también. Para que lleven sus abuelitos. Vamos a aprovechar y a vacunarlos a sí mismos también. Y a motivar a que lleven los ancianos a vacunarse porque todavía nos faltan muchos. Por eso tenemos esta semana. Y esta semana también vamos a estar recibiendo llamadas al 588-1113 a la Provincial de Salud para que todas las personas que tengan mayores en las casas que no pueden salir, nosotros irlo a vacunar a su misma casa. También vamos a tener una unidad de vacunación móvil, un camión que va a estar circulando por los barrios de aquí del municipio de San Francisco, llegando a lugares con una bocina diciendo estamos vacunando, venga. Luis, ¿y cómo se contacta, por ejemplo, a ustedes para que alguien, para que vayan a la casa? 588-1113 al teléfono de la Provincial de Salud. 588-1113 a la Provincial de Salud. Si hay alguien de 70 años que no puede acudir o que no lo pueden llevar, van y lo vacunan en su casa. Otra cosa también, si usted tiene una persona mayor y lo puede llevar en su vehículo a la Provincial, lo lleve en su vehículo y no lo desmontamos de vehículo y lo vacunamos ahí mismo también, como hacíamos con la prueba PCR, que se la hacíamos montado en los vehículos a los envejecientes. Entonces, también, miren, en la zona de Villarriba, vamos a estar vacunando. Atención, Villarriba, seguimos en el Bajo Techo, pero también nos vamos a trasladar a la comunidad de Barraquito, al distrito de Barraquito, estaremos hoy en Barraquito. En la ciudad canadera seguimos hoy, pero única y exclusivamente con el sector magisterial. Todos los profesores del distrito educativo que dirige la licenciada Berenice Castellanos, Beren, estarán hoy en la feria ganadera y los profesores solamente se van a vacunar ahí. En ningún centro de vacunación no vayan los profesores a vacunarlos, que ahí van a estar los mayores de 30 años. Vayan a la ciudad ganadera, que ahí se van a estar vacunando exclusivamente los maestros. En la Universidad Nordestana seguimos con la clase odontológica que nos falta. Todos los centros odontológicos, incluyendo doctores, secretarias, asistentes, conserjes, todos a la Universidad Nordestana a vacunarse en el polideportivo. En Pueblo Nuevo, atención, Pueblo Nuevo, estaremos en el Club de Ayuda Mutua. En Pueblo Nuevo, vacunando a los mayores de 70 años. En Castillo, estaremos en el mismo centro comunal en Castillo. Y también otro equipo irá a la comunidad de Rincón Hondo, donde ahí deben ir las personas del firme y los naranjos en la unidad de atención primaria de Rincón Hondo. En Arenoso, en Arenoso, atención Arenoso, iremos al Aguacate hoy, al distrito del Aguacate, en la unidad de atención primaria en Arenoso. En el municipio de Hostos, hoy nos trasladaremos al distrito de Sabana Grande, que tenemos un brotecito de COVID ahí también. ¿Dónde? En Sabana Grande de Hostos, en el centro comunal de Sabana Grande. La comunidad de Las Guarnas, atención, Las Guarnas, estaremos hoy en el Club de la Enea, en la comunidad de la Enea. Sí. Pimentel, atención, Pimentel, además de estar en el Bajotecho y en la Cancha, recogiendo a los que nos quede ahí, estaremos también en el Club de Caobete, entre la comunidad de Los Limones y Caobete, para que bajen la gente de Los Limones, y los de Caobete, Cacerío también, y estaremos también en la comunidad de San Felipe Arriba, en la unidad de atención primaria de San Felipe Arriba. La gente de Jaya, atención Jaya, estaremos en el Club de Naranjo Dulce, en Jaya. La gente de La Peña, seguimos en el mismo lugar, atención en La Peña, seguimos en el mismo lugar, habíamos pensado ir a Pontón, pero la mayoría de las personas mayores de Pontón ya se han vacunado, y seguimos ahí en el mismo lugar. Espérate un momentito, Luis, el Naranjo Dulce, en el Club, ese es el que está acá abajo, en Los Cocos. No te sé decir con esa actitud, solamente me dijeron el Club de Naranjo Dulce. Porque hay uno que está en Los Cocos, pero más adelante, más arriba. Pero el síndico PIN está atento de todo eso ahí, están en vehículo también, cargando la persona para allá. La gente de Aguayo, estaremos en Génimo, en el Centro Comunal de Génimo, la gente de Aguayo. La gente de Zenoví, estaremos en el Club... No, no estamos en el dejo. Bueno, lo que pasa, recuérdate que estuvimos en el otro lado, ahora estamos ahí, porque vamos trasladándonos de acuerdo a la afluencia de personas. Entonces, en Zenoví, estamos en el otro lado de Zenoví, vamos a estar en el Club Anacaona, en la Cruz de Zenoví. Vamos a estar hoy en Zenoví. Seguimos con el centro, en el Centro de Vacunación del Siglo XXI, en la calle Luperón. Seguimos en el Centro Médico de Toro Valle, para las personas de la zona céntrica de aquí. Estaremos... No en el mismo Centro Médico, sino en el edificio nuevo, tengo entendido, ¿verdad? En el Centro Médico de Toro Valle, en el área de vacunación del Centro Médico de Toro Valle, donde se ha estado vacunando todos estos días, en el mismo lugar. Estaremos en el barrio de Rabochivo, en la Iglesia de Rosario. Atención, Rabochivo, en la Iglesia de Rosario. En Los Espínolas, estaremos en el Club Juan Espínola, frente al parque. En Los Jardines, estaremos en el Centro Comunal de Los Jardines. En Vista al Valle, estaremos un poco más adentro, en el Club Juan Bautista, de Vista al Valle. Club Juan Bautista. Seguimos en la Capilla de la Altagracia, de los maestros, que está a una esquina de la Provincial de Salud. Y atención, todos los médicos, enfermeras, bioanalistas, que no se han vacunado todavía, solamente pueden ir a ese centro de vacunación, en la Capilla de la Altagracia, a una esquina de la Dirección Provincial de Salud. No le vamos a permitir que vayan a cada punto de vacunación. Soy médico, llegué, vacúneme. Bueno, solamente en Capilla de la Altagracia, en los maestros, en los maestros, a una esquina de la Dirección Provincial de Salud. Y en Los Rieles también, estaremos en San Pablo Apóstol, más adentro en Los Rieles, estaremos también vacunando en el día de hoy. En el centro de Los Rieles. Una pregunta que me hacen. La persona que se vacuna, la persona que tiene gripe. Oigan, una cosa muy importante, porque hemos tenido ya unos cuantos casos. Si usted tiene COVID, tiene síntomas de COVID, no se vacune, no se vacune, vaya y hágase una PCR, que si tiene COVID y se vacuna, le va a dar un tablazo de COVID. No me digas. Claro que sí. ¿Por qué le van a agreglar? Claro que sí. Claro que sí. Miren, señores, si usted tiene síntomas de COVID, porque hay mucho COVID todavía, la gente está relajando, cree que el COVID se fue. Pues llegó la vacuna. El COVID no se ha ido. Sí, sí. Me salió corriendo. Si usted tiene síntomas de COVID, síntomas de gripe, no relaje con la vacuna. Es decir, síntomas de gripe. Sí, sí, sí. Vaya y hágase una hisopada, una PCR, que la estamos haciendo ahora. Oigan, no en el hospital de seguro, en el mismo Guisa, en el segundo nivel. Totalmente gratis. La estamos haciendo ahí. Y no van a la casa. Si uno va a hacer la cita. No, hacerle la prueba al COVID. No, no. No, no, no. Es que ahí en Guisa es un foco de contaminación. Pero déjame decirte algo. Francis, déjame decirte algo. Oye, déjame decirte algo, aclararte algo. El centro de Guisa. Dios me libre. Lo primero es que es un centro que todo el paciente está adentro aislado. Claro. En Guisa tú no ves a nadie afuera. A nadie. Totalmente, porque el paciente está aislado dentro. O sea, es el centro más seguro. Más sin embargo, tú puedes ir al hospital San Vicente de Pajuito, párate con una gente positiva, el COVID al lado tuyo. En un colmadón hay más COVID. Y en un colmadón. Claro. Entonces en Guisa tú no tienes contacto con nadie. Entonces el que tiene gripe, repite esto. El que si usted tiene algún síntoma de gripe que usted puede pensar que es COVID, no se ponga la vacuna. Vaya, se haga una prueba de COVID y entonces cuando la prueba le dé negativo, entonces usted se pone su vacuna. Si a usted le dio COVID, espere un par de meses para ponerse su vacuna también. Usted comprende, espere un par de meses porque el COVID lo puede estropear de verdad. Hay muchos casos así, de personas que no sabían que estaban positivos, se pusieron su vacuna y ahí están tumbados. ¿Oyeron? Entonces si usted piensa que tiene COVID, no se ponga la vacuna. Vaya primero, hágase su prueba y ahí determinamos si se le puede poner la vacuna o no se le puede poner. Porque imagínate, te da COVID y te ponen COVID. Claro.